Amigos de Impacto News, bienvenidos una vez más con ustedes, noticias de última hora con lo que ocurre de último momento a nivel local, nacional e internacional. Hoy tenemos una noticia de última hora. Es la orden de captura que dictó la Corte Suprema de Justicia contra Arturo Charchalhub Barranquillero, ex senador de la República. Esto a raíz de un presunto delito del cual se le señala y es corrupción al sufragante, lo que se conoce popularmente como compra de votos. Luis Ángel se encuentra analizando esta noticia. Ya está el artículo publicado en ImpactoNews.co. Entonces, en efecto, ya la Corte Suprema dictó orden a través de un comunicado publicado en redes sociales. Luis Ángel. Así es, Sergio. Efectivamente, dice la Corte Suprema que los hechos por los cuales Arturo Charchalhub es investigado se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico. Exactamente. El comunicado es el 0523 de la Sala Especial de Instrucción y dice la Corte, al resolver su situación jurídica, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra el ex senador Arturo Charchalhub, investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. En su providencia, la Sala libró orden de captura internacional con el propósito de hacer efectiva la medida contra Charchalhub y circular roja ante la Secretaría General del Interpol debido a que actualmente el procesado fijó su lugar de residencia en los Estados Unidos de donde tiene la respectiva nacionalidad. Los hechos por los cuales Arturo Charchalhub es investigado se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, en el que habrían intervenido un número plural de personas, dice la Corte, entre otros Arturo Charchalhub y Aida Merlano Rebolledo, hoy también privada de la libertad en el municipio de Malán. Condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por esos hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política conocida como la Casa Blanca. Dice este organismo que dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que supuestamente para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado y de Lilibet Ginás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Charchalhub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. A juicio de la Sala Especial de Instrucción, las pruebas recaudadas hasta el momento en esta investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Charchalhub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente decisión sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria. Así que el señor Arturo Charchalhub se encuentra en Estados Unidos, en la Florida aparentemente, y esta orden de detención internacional deberá ser ejecutada por la Policía de los Estados Unidos y repito, venir a Colombia y deberá, según lo ordenado por la Corte, tener detención intramural, no detención domiciliaria. La determinación obedece al comportamiento del investigado, en este caso Arturo Charchalhub, que pone en duda su normal comparecencia al proceso. Hay que recordar que en las últimas audiencias sobre este caso, este presunto delito, Arturo Charchalhub no compareció por estar en los Estados Unidos. Dice la Corte, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa. Esta es la noticia del momento en toda Colombia y es de orden político, la orden de detención internacional por parte de la Corte Suprema contra el exsenador de la República, barranquillero Arturo Char. Queremos que ustedes opinen. Ya estamos en vivo por nuestros canales Facebook Live y YouTube. Gracias por ver el video.